Bueno, muy bien, estamos con Hugo Becerra, uno de los artistas de nuestra ciudad y bueno, que va a ser parte este fin de semana de los recitales con modalidad virtual. Pero bueno, primero antes de entrar en ese tema queremos preguntarle cómo le ha pasado en esta cuarentena. Sabemos que hubo una etapa donde fue muy restringido todo y como artista seguramente tal vez ha afectado de alguna forma. Bueno, contame un poco cómo fue tu transcurso de las diferentes etapas del aislamiento en el que todavía estamos. Bueno, ante todo, buenos días para vos, Eli, para todos los televidentes. Y la he pasado como la está pasando todo el mundo. Los primeros tiempos fueron muy jodidos porque uno venía acostumbrado a un ritmo de vida y de pronto tener que encerrarnos, no es fácil. Pero bueno, tratándome de adaptar y creo como todo el mundo. Y respecto a la onda de la música, ahí sí, se extraña muchísimo. Se extraña las juntadas, se extraña aquellos festivales, peñas que se hacían. Saltar de un momento a otro de todo que veníamos haciendo a no hacer nada. Y se siente muchísimo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, de todas maneras, siempre no entré mucho entre chicos del grupo, uno o dos. Nos juntábamos vía WhatsApp, tocábamos algo y bueno, despuntábamos al vicio, como quien dice. Bueno, muy bien, nos alegra mucho. Sabemos que uno lo que más extraña es esa libertad de volver a juntarse sin problemas, sin restricciones. Pero bueno, volvieron de alguna forma y eso también es importante. Contame un poco cómo es la modalidad de volver a tocar de manera virtual. Las tarjetas se compran también de manera virtual. ¿Cómo se preparan ustedes? Y esto no va en vivo, sino que es grabado. Bueno, contame un poco cómo es eso. ¿Cómo se graba? ¿Dónde se graba? ¿Graban todos juntos? Bueno, nosotros realmente cuando Sácer nos avisa, nos fuimos muy contentos, porque también es una de las formas de, qué sé yo, como te decía recién, de despuntar al vicio y de estar haciendo algo de música, que es lo que nos gusta. Y sí, te sorprende porque yo estoy en una modalidad toda nueva, que nosotros, en este caso, grabamos en Music Room, y bueno, nosotros con todos los protocolos, barbijo, bueno, mantener la distancia. Y bueno, solamente con la gente, es como estar haciendo un show para muchas personas y estás con dos o tres, ¿me entendés? Y bueno, cuesta, cuesta mucho, cuesta todo, pero después es lindo. Es decir, nosotros, o sea, el primer o segundo tema es medio como que, ¿a dónde estamos? Pero después te adaptás, ¿viste? Y si esta es una de las formas de poder tocar de nuevo, bienvenido sea. Creo que en algún momento, hablaba César, de que por ahí vamos a tener la posibilidad de tocar al aire libre, pero en lugares donde haya restricciones de entradas, que se mantengan los protocolos. Que estaría bueno también, ¿viste? Que la gente pueda disfrutar un poco, por no es lo mismo tocar virtualmente que en vivo, ese siente, ese ido vuelta que no lo tenés con la gente, lo sentí. Pero bueno, qué sé yo, también está bueno que se hayan acortado de nosotros, y bueno, la Dirección de Cultura ha hecho un esfuerzo grande para tratar de vender una entrada y parear algo de gastos y bueno, agradecerle a la gente de Music Room, al Pelado, a los chicos de Bohemia, que, o sea, se divide en dos partes, creo que folclore y rock, en Music, y Tropical va a ser en Bohemia. Eso es lo que tengo entendido. Hugo, ¿qué es lo que más extraña de los recitales o de las presentaciones en vivo? Y se extraña a la gente, la previa, qué sé yo, ¿viste? Cuando vos tenés a mí, me pasa a mí, y creo que le debe pasar a todos. Cuando vos tenés que ir a cantar una noche, ya durante el día ya tenés esa adrenalina de ir a tocar y te vas a encontrar con amigos, con gente, que la pasa bien, que lo disfruta, y nosotros también lo pasamos bien. Pero bueno, eso es extraño horror. Que llegara un sábado y que sea lo mismo que el lunes, y un domingo que sea lo mismo que el martes, y no es fácil, ¿viste? No es fácil. Pero bueno, esto nos pasa a todos, creo, a cada uno en su rubro. Pero el tema de nosotros, creo que si va a haber algo que le van a abrir las puertas, de última vamos a nosotros, que eso no yo, donde no vaya a haber mucha aglomeración de gente, y en las peñas pasa eso. Va a ser difícil para nosotros. Nosotros pensamos que hasta que no se haga una vacuna, que no se haga una vacuna, no vamos a poder volver a la normalidad, como toda la gente. Pero el rubro de nosotros es más complicado todavía, porque depende del público, de la gente. Así que bueno, se transita, se transita, y lo bueno es que ahora podemos ensayar, que nos podemos juntar cuatro o cinco ensayar, también con distancia, porque en esto hay que cuidarse, no hay mentira, la enfermedad está y uno se debe cuidar. Y no es fácil esta enfermedad llevarla adelante. Yo he estado con amigos que lo han pasado, y estar 15 días solo, por ahí es más difícil que pasar la enfermedad, si no se te agrava, ¿me entendés? No es fácil estar encerrado 15 días en tu casa solo. Así que uno trata de cuidarse, y de cuidar al otro, obviamente. Nosotros cuando vemos en el grupo que alguno puede estar complicado, o tiene todo, viste que ya ahora ve a un tipo con todo este que tiene, entonces tratamos de no hacerlo, y bueno, qué sé yo, lo básico. Sí, 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 todo lo que hemos aprendido tratamos de hacerlo. ¿Vos tuviste COVID? No. No, gracias a Dios, hasta ahora no. Espero no tenerlo. Bueno, pero yo también estoy muy dispuesto por mi trabajo. Mi trabajo, yo pinto obras, pinto casas, y estoy en la casa de todo el mundo, y bueno, no puedo dejar de trabajar. Lamentablemente no puedo dejar de trabajar, tengo que seguir trabajando. Pero bueno, también tomo mis recaudos, ¿me entendés? Cuando es gente grande que le he tenido que ir a pintarle una casa, o tengo que ir a pintarle, le he dicho no, por una cuestión de lógica. Si una persona grande está arriesgando mucho más que cualquier otra. Entonces, no he ido a trabajar, no voy, y cuando estamos afuera trabajamos. Generalmente todos los trabajos que hemos hecho ahora han sido afuera, y bueno, así nos estamos manejando. Sí, es verdad, ¿no? Hugo, como todos nos hemos acomodado y tratamos de cuidarnos, de cuidar al otro. Y bueno, como vos decís, lo bueno es que no tuve, pero bueno, la gente que tiene que seguir trabajando obviamente está expuesto al posible contagio. Dios quiera que no haya más contagios. Hugo, recordá entonces, van a hacer esta presentación que se hace, a partir de qué hora y dónde pueden conseguir la gente el link para ingresar y para tener su entradita que recordemos vale solo 100 pesos. Bueno, va a ser, lo de nosotros va a ser el sábado a las 21. Se va a estar pasando, se va a estar pasando la grabación. Va a estar, creo que esa noche, Zuni, Mateo Villalba y yo. Las entradas las pueden comprar, bueno, siempre hablando virtualmente, en la página de Municipalidad de Salto, Dirección de Cultura, Facebook o Instagram. En cualquiera de los dos se acceden a esa página, tienen el link para comprar la entrada. Es fácil, no es difícil. Yo no lo sé, pero es fácil. A mí me, yo le digo a César, César, a mí me supera la tecnología, pero no, sé que es fácil. De último yo le diré a alguien que me lo haga. Pero no, si tienen acceso a esa página, entran facilísimo y aparte una entrada súper accesible. 100 pesos y, qué sé yo, creo que son una hora y media más o menos de festival. Y bueno, es como si hubiéramos estado en un escenario con gente, sin gente. Sin gente, literal. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. La verdad que te queremos agradecer que nos hayas dado un ratito para contarle un poco a la gente un poco más en detalle de qué se trata esto de, a lo que han titulado Cultura de Pie. No sé, agradecido a ustedes que siempre tienen la diferencia para con nosotros, de los que andamos cantando, de acordarse. Y bueno, en este caso, para informar un poquito más a la gente, que por ahí hay gente que no sabe la movida esta. Y bueno, recordarle que es fácil y que con una entradita de 100 pesos nos están apoyando a nosotros, a Cultura, y bueno, y le hacemos pasar un ratito, por lo menos, distinto. Así que los esperamos a todos el sábado y espero lo disfruten. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.